Muchas gracias queridos compatriotas, muy contentos de estar acá en tierra requipeña y contentos de traerles una obra que la vimos nacer y hoy día la inauguramos, la carretera que permita articular la costa sur del Perú por el mar, por la costanera, en paralelo a lo que es la Panamericana. Esto nos permite una serie de facilidades, acortar tiempo, ya no darnos el voltón hasta el 48, entre otras facilidades. Pero más allá de esto, lo que estamos trayendo es un mensaje de desarrollo, de transformación, de respeto para Arequipa. Arequipa no solamente es su carretera, Arequipa es el agua y el desagüe que estamos quedando acá, en la cual este gobierno va a financiar los proyectos de agua potable para diversas provincias como Camaná, como también las plantas de tratamiento, porque estas zonas son zonas con el problema de contaminación del agua y en las épocas de verano hay afluencia de gente y estamos consumiendo agua contaminada. Así que por ahí empieza el respeto a las provincias de Arequipa y a la región de Arequipa. Arequipa, en el Consejo de Ministros Descentralizados, que realizamos, me parece que en el año 2012, por ahí, en la provincia de Chivay, comprometimos más de 5.700 millones de soles, que hemos venido poco a poco poniendo la plata. Porque Arequipa es una región potente, porque tiene costa, tiene pesca, tiene agricultura, tiene minería, tiene manufactura, tiene industria, tiene turismo. O sea, el problema es qué le falta a Arequipa. ¿Qué le falta a Arequipa? Entonces, el tema es que lo que le falta a Arequipa es reflexionar y tomar en cuenta un proyecto de desarrollo de Arequipa. Hay que ver el bosque más que el árbol. Porque si yo pregunto qué le falta a Arequipa, puede ser que hay el Banco Agrario. Esa señora, esa compatriota está viendo el árbol nada más, no está viendo a Arequipa. Y yo estoy viendo a Arequipa. Y Arequipa no solamente es Banco Agrario. Arequipa es desarrollo. Eso es lo que se requiere en Arequipa. Es por eso que hoy día, con lo que estamos invirtiendo en Arequipa, estamos creando un legado. Porque no son 5.700 millones de soles solamente que estamos dándole a Arequipa. Ya hemos pasado los 6.500 millones de soles para Arequipa. En todos estos proyectos, solamente en carreteras. Estamos haciendo carreteras que no nos comprometimos en el Consejo de Ministros Descentralizados. Las carreteras que articulan Arequipa con el sur de Ayacucho, con Pausa que pasa por Cotahuas y Chiquibamba, la del Valle de los Volcanes, la de Imata, Negromayo, Oscoyo, son carreteras que probablemente no le beneficia a todos los transportistas que llevan la carga y descarga de Arequipa hacia la costa, hacia Lima, o hacia el sur. Pero sí articulan las provincias del interior, esas altoandinas, esas olvidadas, a esas sí las articulan. Porque yo he viajado por ahí y los he visto. Y necesitamos entender que para que desarrolle Arequipa no basta que solamente desarrolle Arequipa y sus provincias costeras. Bien por la carretera, pero también me estoy preocupando, estoy pensando en las provincias altas, las que no tienen el desarrollo costero. Esas provincias me preocupan. Porque cuando hay helada o hay sequía, esas son las que se ven más perjudicadas. Por esto es que nosotros estamos mirando con una visión integral a Arequipa. Y si hay que avanzar en proyectos, avanzamos en proyectos. Más que Ciguas 2 hemos puesto la plata. Estamos pagando enteramente el proyecto. Estamos pagando la parte que le corresponde al gobierno regional, también la estamos poniendo nosotros. Porque no me voy a poner a discutir acá cuánto tienes que poner tu gobierno regional, cuánto tienes que poner al alcalde. Porque mientras tanto son décadas que están esperando los agricultores de Arequipa, su Majes y Boas 2. Así que estamos metiendo la plata y eso sale de todas maneras. Porque así pensamos nosotros. En educación, desde que somos república, jamás el Estado peruano se ha atrevido a invertir más del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Por eso es que ustedes son testigos de cómo se estudian en las provincias. Esos colegios donde se pone muchas veces un ladrillo para tener de asiento o no tiene techo. ¿Cuántos no hemos estudiado así? ¿Y así deben estudiar nuestros hijos? No creo. Por eso, cuando llegamos al gobierno y dijimos una revolución educativa, pretendíamos que teníamos que transformar la educación. Para transformar la educación hay que ponerle plata. Y hoy día, este gobierno nacionalista ha superado largamente, valientemente, esa valla del 3% en educación. ¿Por qué no se invertía en educación más? Porque el Perú se había construido sobre la base de ser un país exportador de oro, plata, cobre. Exportador de petróleo en su momento, exportador de caucho en su momento, exportador de guano y salitre en su momento. Y de eso hemos vivido. Pero ¿cómo hemos construido el desarrollo? Con eso hemos construido el desarrollo. ¿Y cuál es el desarrollo que tenemos? Miremos la infraestructura que hemos heredado. miremos los hospitales, las escuelas, miremos las plantas de tratamiento de agua, plantas potabilizadoras de agua, miremos los hospitales. Y nos daremos cuenta de que no hubo distribución, que todo lo que vino por minería, que vino por las diferentes actividades extractivas, no llegó a nuestro bolsillo. Porque no era la educación importante. la educación era un elemento de separación de los que iban a dirigir el país de los que van a servir en el país o de los que se puedan ir del país. Es por esto que la educación pública decayó. Y la única educación buena de calidad es la educación que te cuesta. Eso tiene que cambiar y eso es lo que hemos querido cambiar. Por eso hoy día estamos cerca del 4% del Producto Bruto Interno en Educación. ¿Faltan? Sí, faltan. No puedo solucionar en 5 años lo que se destruyó en más de 180 años. No lo puedo hacer. Y jamás ofrecí eso. Pero sí ofrecí el cambio. Y eso es lo que estoy haciendo. Meterle más de 4.500 millones de soles a Educación. Crear el Sistema Nacional de Beca Beca 18. Que estoy seguro que hay chicos beneficiados en Camaná, en Quilca, en Islay, en Arequipa. Eso es una transformación. ¿Cuándo diablo les iban a dar eso? ¿Cuándo le iban a dar al pueblo educación de calidad para que vayan al extranjero a estudiar? Bueno, ahora este gobierno nacionalista se los da y eso se queda porque ningún candidato, ningún candidato que pretenda ser presidente del Perú va a poder tirarse abajo a Beca 18. Porque ya está entregado al pueblo pelearos Beca Presidente de la República, Beca Licenciado, Beca Abraen, Beca de los Maestros, eso no se... No hay retroceso. Son conquistas sociales. Eso es lo que tienen que aprender. Asumir y consolidar las conquistas sociales. Y eso es el tema de la educación, la política social. ¿Cuándo diablo les han dado pensión 65 a los adultos mayores? ¿Cuándo les han dado Jalihuarma a nuestros hijos en las escuelas públicas? Cuna Más y tantos otros programas que hemos ido creando. ¿Que cuestan plata? Cuestan plata. ¿Que hemos sacado al PRONA corrupto y a sus proveedores corruptos los hemos sacado? ¿Que nos han criticado? ¿Han agarrado a alguien y metió un ratón en un vaso de leche para tumbarse el programa? Sí. Han hecho todo eso porque había mucha plata. Porque Jalihuarma son casi son un poco más de mil millones de soles que va directamente a la panza al estómago de nuestros hijos en las escuelas públicas. Y eso no se puede retroceder. Eso queda también. Y es porque y es porque porque hoy día el mundo va siendo más competitivo. Hoy día estamos compitiendo no con Israel. No estamos compitiendo de repente ni siquiera con Lima. Estamos compitiendo con Chile. Estamos compitiendo con Tailandia. Estamos compitiendo con Indonesia. Estamos compitiendo con países vecinos de la región y con países de otras regiones. Porque el gran mercado no le interesa si el pescado viene del Perú o viene de Chile o viene de Tailandia. Lo que le interesa es un pescado de calidad y a buen precio. Eso es lo que le interesa. Y donde lo consiga el que no lo pone así simplemente se queda con su pescado. Entonces estamos hablando de un mundo más competitivo. En este mundo más competitivo lo que necesitamos es fortalecer la calidad y la capacidad del recurso humano de nuestros hijos que en menos horas puedan pescar lo mismo y lo puedan poner en la mesa en mejor calidad. Que nuestros artesanos puedan hacer sus productos con mejor calidad. Que nuestros productos agrícolas puedan ir al mercado internacional en mejor calidad. Es decir hoy día la competencia es más difícil que antes y ese es el gran reto que le espera a nuestros hijos. Un mundo más difícil que el que hemos recibido nosotros. pero para poder hacer esto necesitamos entender que hay que invertir en la educación que hay que invertir en la política social y que hay que invertir también en lo que es la pequeña microempresa en la industria en la manufactura y entender también que lo que va a caracterizar hoy día un gobierno no es si va por la derecha o va por la izquierda es los de abajo o los de arriba hacia donde va el gobierno a defender a los de abajo o a defender a los de arriba este gobierno nacionalista defiende a los de abajo no me interesa de qué partido son lo único que me interesa es que el Perú no puede ser un país moderno el Perú no se puede desarrollar si tenemos pobres si tenemos gente que no tiene oportunidades ¿quién que ha tenido éxito en la vida puede decir realmente que lo ha hecho solo que no ha tenido en ningún momento alguien que le dé una mano? Nadie y esa es la desgracia que a veces sucede en el Perú muchos jóvenes con talento que no tienen oportunidades y por esa falta de una oportunidad no logra el éxito en la vida mi preocupación es crear un país con oportunidades para todos para que no se vayan a otros países a buscar las oportunidades que tenemos que construirlas acá pero eso cuando me piden el agrobanco me piden el colegio tal me piden si si puedo les doy hasta la camisa pero tengo que cumplir con las normas y mis normas me dicen que tengo que subordinarme a los alcaldes y al gobernador regional para poder trabajar con ellos las obras que requieren sus pueblos su agua y desagüe su planta de tratamiento su pista avanzar en la titulación avanzar en el hospital en el colegio yo sé que todos quisieran colegios de 29 millones que son los emblemáticos pero no tengo plata para darles a todos ese colegio empecemos empecemos poco a poco le ponemos su Cristo Rey vamos avanzando y ponemos más colegios vamos seguimos avanzando pero también me preocupo en el en el sueldo en las remuneraciones una de las primeras cosas que hicimos fue elevar a 150 soles el salario mínimo vital fue la primera acción de gobierno aparte de sacarle el gravamen minero a las grandes empresas mineras que hoy reclaman no importa esas son las acciones que hicimos nosotros otra de las grandes acciones que hicimos fue recuperar el lote 88 para el mercado nacional eso nos permite ahora construir el gasoducto surperuano que va a llegar a Arequipa para atraer el polo energético el polo de desarrollo el polo petroquímico son las grandes obras que vienen haciéndose otra de las cosas que hemos hecho es recuperar los más de 50 mil kilómetros cuadrados de mar de jurisdicción nacional para el Perú son las obras que van quedando estas grandes carreteras la articulación que estamos haciendo en la sierra la longitudinal de la sierra la política social que en eso no hay retroceso más de 5 mil millones de soles estamos invirtiendo en programas por ejemplo encontramos juntos en 300 mil o 330 mil beneficiarios hoy están en cerca de 800 mil hemos tratado y hemos avanzado en el gas barato hoy día el fondo de inclusión social energético es una factura más de un millón de vales para jóvenes que tienen consumos pequeños de gas le estamos dando 16 soles quisiera ampliarlo más en la medida que el fisco la caja me permita lo voy a seguir ampliando pero tengo que manejar la economía con responsabilidad porque hoy día estamos viviendo momentos difíciles hay una desaceleración en el mundo los el mundo América Latina las proyecciones de crecimiento económico en América Latina son a la baja son menos de medio punto porcentual es decir y América Latina ya no reduce pobreza hace dos años el gran riesgo de América Latina hoy día es que más bien otra vez crezca la pobreza y eso no debemos permitirlo en el Perú por eso manejo con rigor la caja fiscal probablemente quisiera hacer más cosas pero reconozcamos lo que se está haciendo van a tener su muelle artesanal de pescadores para que tengan donde colocar su barco y no tengan que estar sacándolo a la misma arena y después otra vez volviéndolo a la mar eso los que no son pescadores no lo saben pero yo he tenido la oportunidad de apoyar a pescadores artesanales en Chiclá en Lambayeque en la Bahía San José por eso se me ocurrió cuando conversaba con los pescadores ¿por qué no hacer estos muelles? 12, 15, 20 millones de solos y le hacemos un muelle y se pesca con calidad con su planta productora de hielo con su frigorífico y con una calidad para tratar el pescado eso da calidad eso da confianza de lo que estamos comiendo y por qué no seguir avanzando en todo lo que se viene haciendo es por esto que nos interesa mucho Arequipa tal vez no he ido mucho Arequipa pero no podrán decir que en ningún momento me he olvidado de Arequipa porque ahí están sus obras y viene también para las provincias del sur de Arequipa para resolver el problema del agua y se dejen de pelear con los vecinos por el agua no quiero más guerra del agua lo que quiero es compartir las cosas así tienen que ser las cosas y también vamos a seguir avanzando con los proyectos hidroenergéticos proyectos que van a generar más de 500 megawatts de potencia lo que va a permitir a Arequipa hacer una potencia energética eso es lo que estamos haciendo con Arequipa la modernización de Arequipa la modernización de Arequipa pasa por la modernización de toda nuestra infraestructura pasa por la mejora de la calidad de la educación de la salud donde también estamos metiendo la plata no solamente para Camaná estamos poniendo más de 120 millones de soles para el Goyoneche hospital emblemático en Arequipa que está que se cae así que le estamos poniendo la plata al gobierno regional queremos que lo trabajen de una vez porque a fin de año esa plata vuelve nuevamente al fisco así que yo no quiero que regrese la plata al fisco quiero que se quede en Arequipa lo mismo igualito le hemos puesto algo de 40 millones de soles a la variante Ayacucho plata que se le ha dado al gobierno regional a la planta variante y Chumayo estoy viendo si están atentos entonces ya le he puesto los 40 millones de soles ahora quiero que me rindan cuenta que han hecho con esa plata eso es lo que quiero ver porque también necesito saber porque cuando llego a un sitio yo recuerdo a los alcaldes perfecto les agradezco me han dado la medalla de hijo ilustre o perdón de huésped ilustre pero también y me piden obras perfecto ahora yo también quiero que me rindan cuenta de la plata que les he dado porque yo no puedo seguir dando la plata así nomás la plata es del pueblo entonces yo necesito rendición de cuentas de lo que se hace con la plata entonces de esa manera seguramente ya no voy a ser huésped sino voy a ser hijo ilustre de Arequipa voy a ser un arequipeño más así quiero sentirme yo y por último para terminar mientras estaban hablando yo estoy trabajando porque para eso me han puesto de presidente ya les conseguí el patrullero para Víctor que me había pedido creo para Quilca ¿no? el que era avanzada su patrullero y las ambulancias vienen con el hospital las ambulancias vienen con el hospital porque ya no estamos comprando ambulancias porque fíjense muchas veces piden una ambulancia pero después el municipio no tiene plata para el mantenimiento de la ambulancia porque con una ambulancia hay que contratar al chofer hay que pagar la gasolina el petróleo el aceite el mantenimiento y no tienen plata y en varios sitios que he ido que les he dado ambulancias esas ambulancias las están empleando para llevar cerveza para transporte de maestros etcétera entonces mejor voy a hacer que la ambulancia viene con el hospital de tal manera que está bajo la administración del hospital y no del municipio muchas gracias que diga Camaná que vive Inlay que vive Arequipa que vive Inlay que vive Inlay